En medio de la rasa costera, al oeste del Cabo Peñes, atopamos la parroquia de San Martín de Podes. El superfil de cantiles muestran los bien de playes, como el puerto o portazuelos. Los dos vecinos miren a la mar, que forma parte de la subida de Endicuantísima Iab, testigo un budo desto y el castro de Castillo, amenazado por la erosión marina y la falta de protección. Nesta zona, del Concello de Gozón, funcionó hasta los años 70 un teleférico peculiar, e que vertía en Sidesa los sus residuos. Horros y paneres reflexen el pasado agrícola y ganadero de San Martín de Podes. Las manos que aún tiempo daban, aliendo xinta y consuelo, quieren de García y Aillar, de mandil y llavadero. Forondeles que bregaron con la igualdad y alabanza. Joaco, estamos en el centro del pueblo. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Sí. Digamos que sí, sí. ¿Y está esperándonos aquí alguien? Pues Loli. ¿Qué tal, Loli? Una vecina muy especial. Oye, vinieron lesía banderes con agua, ¿eh? Sí, ya te digo. Memura, memura, dora de memura, pesa que si me quisiera en la infierno, mira lo que adelante es mí. Pero sí que hay verdad que este sitio y un sitio importante, porque tenemos la capillina, el palacio, que marca también mucho de la historia de San Martín de Podes. Bueno, sí, lo que queda del palacio, que era una preciosidad. Y el campo fútbol, el campo del Builla. Y tiene todo mucho que ver con ese apellido, con Builla. Sí, exactamente, sí. El campo de fútbol, pues, donó los terrenos un sobrino del conde del Real Agrado, que se llamaba... Julio. Julio... Álvarez Builla. Álvarez Builla, sí. Y dejó ahí unas condiciones que era importante, era todo en favor del pueblo, la verdad, ¿eh? Que tenía que destinarse a cualquier tipo de evento deportivo. Y el centro social, pues, para el pueblo. Incluso ponía, el otro día que estuve leyendo así un poco por alto la escritura, que los beneficios que se sacaran, se donaran a la gente pobre del pueblo. El club ya cumplió este año 60 años y, la verdad, en un momento dado pretendían que no se jugaran más partidos, porque no cumplen las medidas exactas el campo de fútbol. Tienen 78 metros. Sí. De largo. Y el centro social ahora, pues, bueno, está bastante... Tenemos una especie de cantina que la lleva Cuca. Y el chigre del pueblo está ahí. Sí, es ese. Porque aquí hubo muchos chigres. Pero ahora nada. Y de solera. Yo ahora creo que somos el único pueblo del Consejo que no tenemos ningún restaurante, ningún bar, después de tener seis o siete abiertos en diferentes épocas. La capillina, que ya la capillina que tenéis aquí en pueblo, también fue a demanda de... Sí, hecha por... o sea, a demanda de hacer por el conde del Relagrado. Hacia 1880 emigran dos hermanos de aquí, a Cuba. Y están unos años allí y hacia principios, finales del XIX, principios del XX, más o menos por ahí, vienen para acá. Y entonces, claro, vienen con mucho dinero, con muchas propiedades. Se establecen aquí, hacen esta finca, se establecen en Gijón, compran zardacina. Es fundador y presidente del Banco Gijón. Luego, de hidroeléctrica, hidrocantábrico, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, separamos un poquito las piernas, al ancho de caderas. Venga, chicas, que hoy os veo un poquitín nerviosas, ¿eh? Que tenemos aquí la visita de pueblos y Sonia, que hoy nos está visitando. Así que venga, vamos a ir cogiendo ritmo. Vamos a subir bien esos brazos, alejamos bien los hombros, conectamos escápulas, activamos bien nuestro centro, cojo aire, inhalo, exhalo, voy hacia la pierna, alargando, bien, 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 vuelvo otra vez, cogiendo aire, inhalamos, crece, 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 exhalo, ya alargo, 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 uno más, cojo aire, inhalo, crece, crece, un poquito más, un poco más, no ir atrás, exhalo, alargo, alargo, alargo. Concretamente lo de Conde fue, se casó con una señora asturiana, María Alvera y Núñez de Villavicencio, que era la quinta nieta del conde del Real Agrado, pero estaba deshabilitado el título. Y entonces Alfonso XIII, en el año 1931, un poco antes de la Segunda República, lo rehabilitó. O sea que en realidad la condesa era ella. Y ellos lo que sí tuvieron fue la buena intención y la fe de que todo lo que pudieran tener fuera para el pueblo, ya a beneficio del pueblo y... Luego el pueblo no estaba muy satisfecho, porque claro, cuando vinieron de Cuba, hicieron dinero allí, bastante dinero. Entonces él, pues, hacía préstamos, en aquella época se vivía mal, hacía préstamos a la gente del pueblo. Se dice que sabiendo que no iban a poder devolvérselo, iba haciéndose luego con las fincas que tenían. Entonces por eso esa mala fama que se cuenta por ahí, en mi caso no fue así, porque en mi caso, en mi familia, en mi abuelo que tenía amistad con él, bueno, una amistad normal, no nada importante, pues le llevaba tres o cuatro fincas a la renta. Y en su día él... Notase bien que estamos en el centro del pueblo. Sí, sí, sí. En su día él le dijo si podía dejarlas porque las necesitaba, mi abuelo dijo, por supuesto, son tuyas. Y un día normal lo llama para ir a Viles con él, fueron a una notaría, le regaló once o doce fincas de él, a mi abuelo. Se las escrituró a su nombre sin saber nada, por haberle dejado las dos fincas que le llevaba a la renta. Entonces, claro, hizo cosas muy buenas, hizo cosas que a lo mejor no se debía cuando tienes dinero y te aprovechas un poco, pero bueno, lo peor de todo es que solemos recordar siempre lo malo, nunca recordamos lo bueno, porque todo esto que veis lo estamos disfrutando desde aquella época. Entonces, bueno, tiene ahí su cara y su cruz. Claro, como tú. Van a hacer la capilla, la capilla, metió la luz. La luz en el pueblo la trajo él. Cosas. Claro, él tenía un poder económico muy grande y murió en el año 46, perdón, en 1946, y en 1948 hacen esta estatua las autoridades franquistas, y bueno, un estatua donde había un busto con la cabeza de él. ¿Y qué pasó con la cabeza? Bueno, pues en 1997 la decapitaron. ¿Pero cómo? Rompió la cabeza, o sea, la cabeza tirada por ahí. No, bueno, pero eso fue un poco de otra forma. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Empezaron, yo creo que fue un poco de vandalismo de pueblo simplemente, no nada, porque yo lo viví, nada que ver con el odio al conde ni nada. ¿Y no se volvió a recuperar la cabeza? Se recuperó la cabeza y la llevaron a Madrid a restaurar. ¿Y desapareció? A partir de ahí, a partir de ahí, no sabemos muy bien qué pasó con el conde. El palacio era una cocada. Una preciosidad. Y tú tenías además anécdotes de vida. Sí, porque... ¿Quién vivía allí? Porque mira, este palacio compró un matrimonio que ella era de Suiza, Dara, y él era abogado en Ensidesa, se llevaban unos cuantos años, igual ella le sacaba 30 años, y estaba precioso cuando ellos lo tenían. ¿Ella era mayor que él? Sí, igual tenía 20 o 30 años más que Cesario. Y entonces, a mí fue, tengo muy buenos recuerdos, porque yo era, tendría 8 años de aquella, y bueno, con otras dos amigas de aquí del pueblo, pues teníamos mucha amistad, porque la madre de una, no sé, creo que trabajaba aquí, que hacía alguna labor para ellos, porque tenían bastante gente que trabajaba para ellos, estaba cuidadísimos los jardines, tenían estanques con patos, y nos llevaban, nos enseñó, a mí fue donde aprendí a diferenciar algunas setas, porque nos llevabas a Martín de Luña a las setas, a por setes. Y entonces, pues, pasábamos mucha época aquí, yo fue cuando conocí por dentro toda la casa, y era una preciosidad. ¿Cuánto fue ahí que esta fecha...? Ah, sí, que quemó fue en qué año fue en... En el 2013. En el 2013. ¿Hay muy poco? Sí, sí, no hay mucho, no, no. Hay poco. ¿Vosotros sois los dos nacidos de aquí? Sí, sí, sí. Era la época donde había dos escuelas, de niños y niñas, éramos más o menos 40 o 50 niños, separados, y 40 o 50 niñas. O sea, que bien. Sí, bien, bien. Y hay 8 o 10 años, había tres críos. Aquí se iban cerrando muchas casas, bueno, yo, por ejemplo, marché con 13 años para Luanco, y volví ahora en la pandemia, justamente, porque mantenemos la casa familiar. Desde la pandemia se incorporó mucha gente nueva. Claro. Matrimonios jovencinos, igual hay ahora 12 o 15 rapacinos por ahí corriendo. Ya veréis, como todavía se vuelvan a veces. Por eso te digo. Y están cerrándose casas donde muere gente mayor, que los hijos ya tienen su profesión y se marcharon. Pero luego vienen gente joven, que lo pasaron tan mal en la pandemia, cerrados en pisos. Y que alquitáis al Llau de Avilés, al Llau de Susión. Sí, estamos muy bien. Encantada. Encantada de conocerte. Démonos luego en un rato, ¿vale? Encantada de conocerte. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego, Sonia. Tengo la garganta mala con promesas de cantares. Las rondas pulurrequeixos, las notas pulus bardialis. Las rondas pulurrequeixos, las notas pulus bardialis. Leren, 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 leren. Antonio. Dígalo. El de la alpujarra. La alpujarra. El granaino. El granaino. Memula, memula, dora, de memula, pesa que es timetis, y el alba en infierno. Míralo que adelante es mí. ¿Con qué año sigas de Asturias? Yo aquí vine en el 55, la noche vieja. ¿En la noche vieja del 55? Sí, la noche vieja. Llegué aquí ya de noche. ¿Y viniste casado o casástete aquí? Me casé en Andalucía en el 55, el 10 de marzo. Me fui a Lerida. De Lerida estuve trabajando allí año y pico. Y de Lerida, pues vine para aquí. ¿Y ya echaste aquí la vida? Y echaste aquí la vida. Digo. ¿Y en este sitio? En este sitio. ¿Cuánto hace que no venías aquí, Antonio? Pues puede decir que paró el teleférico desde el 86. Antes, antes sería. No, el teleférico paró en el 86. ¿En el año 86 paró? Claro. En los 80 todavía. Que el teleférico era como una especie de roldana. Sí, ya sí. Y lo que hacía era tirar la escoria del 7. El teleférico, se lo vi explicando todo. ¿Todo? Pues mira, el teleférico venía sobre la vagoneta, sobre columna. Había 14 kilómetros, ida y vuelta. Madre mía. Y eran 366 vagonetas. Echaban hora y media. En ir y volver. Ahora, como sobraba media hora cada día, al mes hacían 12 horas más. Que en vez de ser 125 vueltas, eran 133. ¿Me entiendes? Perfectamente. Eran 100. Esto daba 133 vueltas al mes. ¿Y qué llevaban dentro esos vagones? Esos vagones, pues venía de todo. De todo, de todo venía. ¿De ensidez, esa era? Es de sí, escombro de ensidez. Escombro. ¿Y se tiraba a la mar? Sí. ¿Y luego con ese fierro que quedaba, había gente que también lo cogía? A la mar. ¿A la mar? Sí. ¿De qué pueblo de la Alpujara era? De un pueblo que le llamaban Trevele. Oye, Trevele, qué buenos jamones. Sí, sí. Madre, menudos jamones en Trevele. Pues de allí salí en el 55. ¿Y no volviste para allá? Sí. Claro. Estuve de luna de miel, cinco años. ¿En Trevele? Porque el mismo día que me casé me fui y volví a los cinco años. Pues tope cinco años. ¿Y luego qué tenía el norte? ¿Qué os hizo venir y hacer familia aquí? Porque teníamos aquí un pariente, el bueno, que era del pueblo. Y nos escribió y nos dijo, mire, si quiere venirse para aquí, hay esta clase de trabajo. Y le dije yo a la mujer, le digo, pues mira, lo mismo que venimos de Andalucía para aquí, pues vamos aquí para Asturias. Porque mi primo este vino en después, que era primo carnal, que ese era el que sacaba esto aquí de la mar. El que cogía la historia y el hierro. Que primero tenía, lo sacaba por este lado. No me entiendes. Y había una escalera, que había una roca muy grande y había una escalera y tenían puesta una escalera para subir y bajar. Pero luego compraron dos burros. Un burro lo tenía abajo en la mar para acercar el hierro a la escalera. Y otro para subir de la escalera para arriba al hierro. Y al año justo sacamos el burro de abajo con un guinche de marimela. Un trato. Lo subiste. Sí, lo subimos. Y cuando subía arriba el burro, no hacíamos nada más mirar para todos. ¡Qué lástima! Ya ves, un año ahí entero el burro, ahí abajo, sin ver nada, nada más que el río del agua. ¡Fruvitín! Era como una andarica el burro. Sí, y luego de aquí pasó allí, que mira dónde está todo aquello. Allí. ¿Eso sigue siendo escoria o qué? Eso ahora lo que saca es arena que parece escoria. Que es como hierro. Claro. Y ahora pues de ahí se pasó a la otra playa de allá. Y eso lo llevan para, creo que es para Bilbao, no sé yo para dónde. Y lo revuelven con viruta. Claro, y van haciendo. Y van, lo mezclan allí, por lo que dicen ellos, no me entienden. Y ahora Antonio, cuando ves esto así, ¿qué es que sensación? Porque menudo cambio, ¿no? Me cago en dejar como estaban todos. Aquí, 26, 25 años ahí trabajando. Mira, me prestas mucho escuchate, porque mi abuela Victoria, que ya, bueno, ya no está aquí, pero sigue. Ella hablaba asturiano, pero siempre tenía el acento andaluz, como te pasa a ti. Que tú el deje de granano lo has perdido. No, ni lo pierdo. Pero ya no, cuando lo perdí ya lo pierdo. Eso no, que va, que va, que va. Eso lo aprendí allí y ya no lo veo. Eso viene del alma, eso del quejío. Cantemos por las horas que han pasado, revolviendo en el pecado de una historia insustancial. Cantemos sin la ingenuidad de una realidad, siempre interdiente. Cantemos por el ritmo acelerado, recetado en el... ¡Santiago! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, madre? Me encanta, Sonia. Encantado de verte. Está guapísimo, pero... Como dice... Haz frío. ...el aire. Sí, sí. Es que algunos llaman viento. Sí, sí. Bueno, a mí préstame. Estos días son los que más me presten a mí, mientras no llueva. Claro, ¿vendiendo bien a brigadilla? Sí, sí, exacto. Bueno, estamos en una de las picalines más guapas de Podes y, claro, tenemos ahí el Cabu. Sí, el Cabu, la rasa de peñas. Es ahí una imagen preciosa, ¿no? Que siempre suele salir en toles postales y la peña característica, que es la peña larbosa, que realmente tan viodo, pero vemos la mejor vista de aquí. Esto y el Castro. Esto y el... Sí, el Castro de Castillo. Y un Castro, bueno, que hay muchos datos de que fue poblado varios siglos antes de que llegaran los romanos, antes de Cristo, y luego los romanos parece que también tuvieron aquí. Y uno de los castros más grandes de Asturias, un Castro marítimo grande, y después aquí en la costa hay dos castros más, uno que llaman el Pico del Cuervo, que está al final de Bordicio, ya rayando con el Ferrero, y después otro que no se ve desde aquí, que está en la playa La Barquera. El Castro tuvo actividad, seguramente, por lo menos edad de bronce y edad de hierro, seguro, porque lo que va cayendo por ahí, por los acantilaos esos, que va comiéndolo la mar, la parte de acá, sí, pues van saliendo cosas de escories de la metalurgia de hierro. O sea, que tenía metalurgia de fierro y también, claro, metalurgia de cobre. O sea, que está bien ahí. Luego hay un precastro, y aquello que está después de aquel murio de ahí, y después está ahí en la entrada, y eso está muy trabajado, porque ahí vinieron y plantaban de todo, y allanaronlo y de todo. Luego tenía una torre, en la parte superior tenía una torre, que sería muy guapo escabalo, de vigilancia. Luego tenía las defenses ahí, con los fosos, que todavía se ven, y después, para la parte de atrás, era donde estaban allí protegidos, en la parte de atrás del castro. O sea, que estaba muy bien pensado. Aquí lo importante sería escabalo y saber exactamente qué hielo que hay ahí, y sería un castro, yo creo que muy guapo. Y una entrada defensiva y de control tremenda, ¿no? Sí, bueno, el espacio ese protegido del molín del puerto siempre fue muy característico, ¿no? Porque el molín estaba ahí, ¿eh? El molín está justo debajo del castro. De esa entradina. De esa entradina que hay ahí, y bueno, ahí ya sabes que hubo una cetaria en tiempos, porque había muchísimo marisco, claro, a principios de siglo, y entonces guardaban ahí el marisco, y bueno, venían los ricos a por ello. Pero bueno, los de aquí también lo comían, ¿eh? A bellugado. Sí, sí, sí. Este requesú también que tenemos robado al mar, tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace, hay un ratín con Antonio, ¿no? De lo que era la escoria, que era el mar... Sí, y a la playa de Portazuelos, que la llamen, llamamos a la playa negra, desde que en Sidesa empezó a tirar aquí lo que sobraba del forno alto, ¿no? Echa cuenta, es como que eran las cosas, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿qué se le ocurre agarrar ahora? Sí, ahora que estamos con la sostenibilidad y el cuidado... Ya, pareció increíble. Pues, para entrevistar este santo, estuviste hablando con Antonio, y Antonio, que trabajó en el teleférico por mucho tiempo y tal, pues un primo de él fue el que empezó con el negocio aquí. Tiraba lo en Sidesa, y él bajó, dijo, hay fierro ahí, puedo venderlo otra vez a Sidesa, y vendílo otra vez a Sidesa. Bueno, bueno, tú miras qué mentalidad... Y montó un negocio muy guapo, primero, bueno, pues primero con un burro y luego ya con camiones, con pales. El burro volador, ¿no? El burro volador, sí, sí, sí. Pero me contaban que antes de probar, a ver si subía el burro, intentó Ramón probar si podía subir él. Hombre, para él prefería mancarse él que no que se mancara el burro. Claro, porque... Porque, claro, el burro era lo más valioso que tenía. Entonces, bueno, era muy curioso, ¿no? Y sigue el negocio y realmente progresó la familia y progresaron todos con esta circunstancia. Aquí es curioso lo de los corrientes marines, que echabanlo allí y se acabó aquí. Claro, 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 claro. ¿Qué? ¿Alfilaste bien? Sí, preparándola para... Preparando la distancia para la semana que viene. Vale. Para trabajar. Sí, nada. Así que... Nada, está perfecta ya. Está perfecta ya para acabar, sí. Cuanto más fina, mejor. A ver si no las cortamos. Y así, aguanta más, ¿eh? Comentaronme que no marcharas sin preguntarte por el desembarco. Ah, sí, sí. Es una historia que se cuenta de... Bueno, y es relativamente reciente, que hay una historia de la guerra, ¿no? Como tantas historias que hay de ese periodo tan triste que tuvimos. Pues resulta que venía un barco que no se sabe exactamente el cargamento que tenía, por lo menos no lo sabemos. Entonces, aquí la costa esta estaba vigilándola a un destructor nacional, de Franco, que se llamaba Cervera, que era muy conocido aquí, todo el mundo, y que pegaba de vez en cuando algún cañonazo. Entonces, ese barco topóse con Cervera y dio el alto. Y entonces ya paráronse, diven a abordarlos y entonces saltaron todos. Escaparon del barco. Abandonaron. Sí, el capitán y todos los demás. Y entonces salieron para acá y estaba la mar muy mala, claro, salir aquí. Y ellos vinieron nadando y entonces la gente del pueblo ayudólos. Y tuvieron en casa al conde, ahí atendieronlos y tal. Y algunos murieron. Y concretamente dos gallegos que eran hermanos, un hermano murió, el otro tuvo aquí en el pueblo recogido y entonces dieron y tuvieron una casa y enamoróse de una moza que dicen que era muy guapa, una moza muy guapa, y fundó aquí una familia en casa madriñero. Y una cosa guapa de cosas que pasaron aquí y que luego, bueno, enraizaron en el pueblo, ¿no? ¿Tú serías de Verdicio? Yo soy de Verdicio, sí. Aquí estoy en Podes, no puedo decir que soy de Verdicio, aunque yo lo que a mí más veo. Quiero decir, yo no renuncio a ver. Bueno, porque ves Verdicio desde aquí ves de Guapo. Sí, sí, de Verdicio. Yo voy a ser muy guapo. Yo siempre lo digo a la misma mujer, pero no lo voy a decir ahí, o te lo han privado. ¿Viniste a cortejar aquí? Vine a cortejar aquí porque vine a jugar al fútbol aquí también. Yo jugaba en Marino de Luanco, y luego cuando nos escuchan los juveniles, y entonces después de los juveniles llamaronme de aquí del Podes y estuve jugando unos años. Lo que pasa es que estaba estudiando y entonces fui dejándolo poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, conocí a los moces de aquí y al final... Claro, eso de baile, baile, baile. Y ahora, bueno, químico de profesión. Sí, sí. Y uno de los grandes de la cristalografía. ¿Cómo dices? Cristalografía. Cristalografía. Sí, sí. Sí, ahora estoy como presidente de la Unión Internacional, ¿sí? Sí, de cristalografía, de todos los cristalógrafos del mundo, ¿sí? A mí gustó mucho la universidad, gustó mucho la investigación, y bueno, hay una consecuencia de eso y de los años que tienes. Cuando ya es viejo, pues llegan a algunas cosas. No sé si soy el mejor profesor del mundo, pero soy uno de los que más quieren los estudiantes, ¿sí? Bien, por eso soy ahí importante. Yo sé que te sonaba problema, ¿no? Yo no sé, tú que sabes del tiempo, pero eso gris que está ahí, soy agua, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el viento viene siempre del oeste. Yo tengo algunas anécdotas con esto. Nosotros vivimos aquí y el agua siempre viene de ahí y es muy raro que venga de allí. ¿Ya? Es muy raro, muy raro, porque ahí vienen todas las nubes del Atlántico, ¿no? La última vez que me dijeron a mí eso, pillé la del poco. También yo, sí, sí. La pasamos alguna vez a mí. Y entonces puede empezar a llover en cualquier momento, ¿eh? Pues a mí me gusta mucho esta costa. Hay una costa preciosa y alta. No hay como un verdicio que tienen playes. Esta costa allí muy alta y muy guapa. Y aquí tienes bajades a los pedreros prácticamente en todos los lados. Con cuerdes, con... La gente me gusta mucho ir a pescar aquí y hay muy buenos pescadores aquí. Bueno, los mariscadores. Perseveres. Sí, 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 perseveros. Hay muchísimas... Sin pagues ni nada deces To'l traballu que se fai. To'l traballu que facemos queda entero en sin pagar. Tran-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Con el futuro queda entero en sin pagar. Los hombres salen y entran fine desfai en hiper fine. La mujer que fae, lo mismo tiene que ser justificar Faen, desfaen, hiperfaen Mermura, mermura, dora, de memura, pesa que es timetis Que el alma en infierno, míralo que adelante es mí Decir que es a Castor y saber que vamos a falar de la mar Sí, sí, lo he conocido aquí, sí ¿Castor y era tu huelo? Mi padre, mi padre Tu padre Huelo José José, ¿y tu madre? Hermelín Hermelín, o sea que cualquiera de las dos, referencias Sí, aquí en el pueblo nos conocemos todos Y aquí hay una cosa, Marcelina, importantísimo que lleque Y es de las pocas mujeres que tal la percebe Sí, hay pocas, sí Había una que ya se jubiló y sí, hay pocas, hay pocas En lugar que conoce una chavalina también, no sé si sigue así, ¿no? Y yo ¿Cuánto tiempo llevas a la mar? Bueno, así autónoma del mar llevo desde el 99 Autónoma del mar, pero es como una sirena Sí, desde pequeñita, yo me cría ahí en el pedrero, sí Con mi padre, a Charnasas y por pedrero toda la vida Me acuerdo que me bajaba en cuello y todo por la cantina O sea que no tienes esa sensación de miedo Sí, no, no, la verdad que no Conoces muy bien todo La mar y cómo se pisa y cómo se tiene que andar por pedrero Ya, que es ello importante Cambio lo tuyo y andar por baixo Sí Sí, sí, sí Bueno, también andamos al plan del precede con ella y con mi padre Pero sí, sí, donde empecé yo jubilando A las algas y bueno Pescas submarina ya desde niño, desde los 13 o 14 años Y luego, bueno, pues para ganarte la vida Pues empiezas a profesionalizarte y eso ¿Y qué vas? ¿A Ocle? ¿Qué tipo de marcas? Sí, vamos a la alga roja, a Ocle Que bueno, tenemos aquí material Ya veo que me pusisteis aquí todo esto guapísimo Sí, para que lo vierais y eso y bueno Porque para Ocle, ¿qué son? ¿Este es alete? Para Ocle, sí, usamos aletas así de este tipo, cortas Y bueno, lo metemos en este tipo de redes Las llevamos colgadas en el pecho y vamos cogiendo varias horas ¿Y eso es para qué se usen? Aquí es donde metes el alga No, pero el alga, ¿para qué la usan así? Ah, esto, con este alga se saca el agar-agar Esta sustancia blanca que es como un espesante Se usa para repostería, para fármacos y eso Y bueno, esto pues tiene un proceso Los buzos lo cogemos, también se coge desde tierra De esto que llega de ribazón y lo cogen los tractores Luego lo mandan a secar, los ganaderos lo secan normalmente Y luego pues se manda para la fábrica Cuando la fábrica lo procesan ellos y acaban sacando el producto final Que es el agar-agar ¿Y eso cómo va? ¿Hay una huerta en la que vosotros vais repartiendo vos el cacho? ¿O cómo oye? Cada barco trabaja diferente Al final, si vas un poco organizado Pues con los compañeros ya te organizas Somos tres buzos Y arriba queda un patrón y un marinero Entonces bajamos los tres y decimos Bueno, pues tú te quedas debajo del barco Otro en la banda de estribor, otra en la de vavor Y vamos corriendo hacia atrás, hacia popa Pero bueno, hay barcos también que van más o menos por libre El caso es ir llevándolo todo bien Tú por ejemplo, lo de andar en los botes no A ti lo de tú agarrar O cacear o tal, sí, antes íbamos, me acuerdo, al calamar Compotera Al chipirón Y caceando y tal Pero bueno Tú prefieres estar en la peña En la roca, ahí bien ¿Cuál es la favorita tuya? La que más cariño tienes de él es de aquí ¿De la costa? Sí, la que es la tuya Esta, la de peña ¿Cómo la llamáis? Peña hasta aquí, hasta Segoo Peñas, peñas ¿Y peñas? Sí, peñas Peña, claro, y que eso, y cuidado Bueno, hay un sacandilado, sí Sí, sí Sí, sí, un sacandilado ¿Y cómo y el proceso? ¿Garre este una cuerda? ¿Tires para abajo? Bueno, bajando por la cantidad, sí Ahora ponemos cuerdas ¿Ya dejó? Ahora Ahora Antes bajábamos de frente para abajo Y estuvíamos, y con oricios también Ahora este año dicen que vuelven, ¿no? ¿Hay alguno por abajo? ¿Ves algo? La verdad que no se ve gran cosa A lo mejor hay alguna zona que hay Pero no más de los que había hace 10 años Sí Claro Dicen que cría, que tarda muchos años en regenerar Ya De hecho en Galicia se está terminando también Cada vez hay menos y menos Ya Se saca más de lo que Pero lo gordo eso, que bajabais a Sí, bajábamos, me acuerdo de bajar sin cuerda Subiendo sacos de oricios Pero sin cuerda por paredes Ahora ya los años Ya te aseguras más y bajamos con cuerdas Sí Sí, porque ya se mató gente Ya Bueno, que no, a ver, cuidado Estás subiendo y mi hermano, mira ese chanclo De un señor que se había matado Bajaba siempre por allí Y de los trabajos más peligrosos que existen Porque tienes que ir jugando a que no te pille la ola No resbalar Sí, pues estás cavando, estás mirando para el Percebe Y viene, entra la mar por cualquier sitio Te puede entrar por detrás, depende de qué piedra Por delante, por un lado Y nada que eso te lleva Si está bueno o nada, pero si está mal Entonces ya llevo un compañero allí Que no sé cómo se salvó la vida Que lo llevó, ¿eh? Sí, sí, sí Falto poco para que no librase Madre de Dios No sabemos ni cómo se salvo Porque además vosotros vais Haga bueno, haga malo El día que toca Sí, tenemos pocos días al mes Y claro ¿Cuántos días son al mes? Diez Diez, para no ser de Navidad Que tenemos más ¿Tuvisteis algún susto? Sí, sustos de muchos Llevas muchos Llevas sustos propios y ajenos de otros Sí, como el que me decías, ¿no? Sí, hombre Y ahora es la campaña que no tienes un par de... Que lo contemos, ¿no? Sí, a lo mejor no te das cuenta del último Pero sí que... ¿Y tú por qué ya es buzu? Bueno, pues desde pequeño ya Empecé con mi tía y con mi padre Iba a las llámparas con ellos de niño Y me llamó la atención Siempre puse las gafas un día Y pues me enganchó Y hasta hoy Hasta hoy Hombre, ahora ya Pues cuando trabajas de ello Ya no es como antes Ya no vas todos los días ahí de deportivo A ver si coges un pez Ya es trabajo, ¿no? Pero yo es lo que me gusta Y desde pequeño ya Hice natación Y bueno, siempre me gustó el agua Siempre estuve en contacto con la mar Y al final pues terminé buceando Y tú siendo tan grande Calculo que les bombones Durante menos Bueno, vamos con compresor Vamos con compresor Vamos con una manguera Algo angeloso Claro Manguera, regulador y aire asistido Compresor Sí, 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 no es imposible Estás a lo mejor 5 horas o 6 No, claro Y además Les corrientes Uno y otro acabamos en Sí, cuando hay corriente Cuesta, cuesta Te tira la manguera de ti Y parece que están tirando Claro No hay ninguna bobada Todos estos aparatos que tenéis aquí A ver Eso que lleve para Las vistoncias Las vistoncias Espera, ven para acá La vistoncia, ¿cuál lleve esta? Sí, esta está aquí Están hechas de ballesta Y luego mango madera Para que flote Y esto lleve con lo que tú Fais palanca Para quitar la percebe de la piedra Sí, yo suelo amarrar aquí una cuerda Para no perder la vistoncia Que a veces ¿Y amarresla al cuerpo? No, no Pongo ya a la mano una goma Y así, pues bueno Me queda colgando No me calago o la pierdo Y también puede servirte de apoyo En un momento dado, ¿no? Bueno, sí, 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 también Bueno, dice Sí, por eso son largas estas Para poder apoyarte Y eso Hay gente que las usa cortillas Así de hierro Yo la mía no es tan grande No es tan larga Porque si no te cansa mucho el brazo Mira, esta no te cansa mucho No es tan larga Es más cortita el mango Yo las uso más cortitas ¿Facéislos en casa? Muchos de ellos están Esta ballesta se saca de... La llevamos a un artesano Que lo hace Eso A un paisano mayor Y ya quedan pocos así Que te hagan algo curioso Porque tiene que estar bien templado Si no, cuando vas a sacar el percebe Rompe Un giro que hagas Y que te hagan un chiquillo Rompe y ya tienes que ir a por otra Y perdiste el jornal El jornal no Pero llevas dos o tres Pero bueno Que ya andas con cuidado Por si acaso llevas Una vez que estás abajo No puedes subir Porque se te ha olvidado No, claro Tienes mucho tiempo Tenemos dos horas ¿Cómo sería? O sea, vamos a echar cuenta Es que esto lleva un percebe Metes así Y tiras así Eso, eso Intentas Ten cuidado Que hay un... A ver si voy a facilitar Intentas no cortarla Si la cortas Pues se desangra Y se muere primero Dura menos Aguanta menos O sea, tiene que tener Un poquitín de... Eso De piedra De piedra Intentas cavar la piedra Claro Yo como si fuera una planta Eso Sácala con el cepillón Eso Igual Y entonces así aguanta mucho más No, no sé No sé ¿Y a ti que te prestan más? ¿Les gordes? Hombre, claro Cuanto más grande Más vale Y más... Pero de sabor A ti igual les te prestes De sabor No, no, no Saben todos igual Pero el tamaño Claro El tamaño va en el precio El tamaño importa Aquí sí que importa Hombre Claro Cuanto más grande Más vale Entonces nos tiramos A lo mejor que podamos Y para hacer Unes buenos percebes El agua caliente Sal Meter y sacar Eso Que hierva Un minutín Y sacar Y calentinas A mí calentinas Pues nada Nenos Que Que tengáis mucha suerte Que encuentres algún tesoro Bajo el mar Y que esta campaña De percebes Se dé bien A ver si viene bueno Para Navidad A ver Que estamos ahí A ver Bueno, este año Está floja la cosa Pero saldrá Saldrá la campaña A ver Año hay menos Lleve poco Pocas temporadas A ver Cría Somos muchos también Si Es una zona pequeña Somos muchos Mariscando Y al final Pues se nota Pero bueno Al final Para vivir Yo creo que Sí ¿Qué me traes hoy? ¿Productos de Navidad? Sí Tenemos ya el catálogo de Granel De Navidad Para que le veas No sé si otros años lo tenéis Tenemos el polvorón No Surtido Los mantecados de bombón Vale El surtido sin azúcar Vale Vas a ponerme De este Este Luego los turroncitos Les quedes en trocitos pequeños Si quieres ponemos un variado De cada caja Vale 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 Y ya lo colocas tú como quieras Sin problema Sí Bueno ya lo pongo por ahí Venga Perdiuse el camino Tapo un luchero Cune las pisadas El tiempo ganó Perdiuse el camino No quiero pensar Ya no reconozo La chica el chugar Quien pudiera Quien pudiera Targo y de vuelta Lo país De las casas abiertas ¿Esta qué parte del pueblo Yeramo? Pues esta es O sea Montoril Montoril Aquí llega uno de los Pueblos de Masiente Sí 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 Aquí Este es el grupo Mayor Se puede decir Las casas más juntas Y es el sitio Son más diseminadas Pero aquí Es el grupo El núcleo mayor Y paneras buenísimas Porque Aquí hay una panera Muy buena Esta es una panera Que llamaban Casas Gutiérrez Se llamaba O se llama Porque ahora ya Cambió de dueño Pero el núcleo No lupe ardió Pero es Casas Gutiérrez Y tiene una panera O sea tallada Como viste la madera O sea muy bueno Tú ya es el neno La tienda Yo el neno Ya no soy neno Bueno pero fuiste El neno en la tienda Pero bueno Yo nací Detrás del mostrador Se puede decir Porque yo Con diez años Igual Once Ya quedaba yo en la tienda Sin mi padre Iba a Viles o algo ¿Quién abrió la tienda? ¿Quién fue el primero en...? El primero fue Ramón de Rosa ¿Que era tu bisabuelo? No Era un tío de mi madre Y abrió Concretamente la inauguración Fue el 1 de febrero de 1909 Allí se llamaba la mujer Milia Y se casó con Ramón de Rosa Que era del pueblo también Y en 1909 Fue cuando pusieron la tienda Y desde 1909 hasta ahora Sigues sin cerrar la tienda Porque con ella no estás tú Nunca cerró No, no La tienda nunca Yo fui la tercera generación Y esta es la cuarta Que está en la tienda ¿Cuánto tiempo echaste tú en la tienda? Pues toda la vida Yo me jubilé con 73 años Pero aquí llegó a haber tres tiendas Tres tiendas había aquí Y bares varios Y ahora nada ¿Tenés un potro? Este es un potro, sí ¿Para cerrar? Pero ahora ya no hay ni ganado Eso era un potro Bueno, pero te oigo los botes Que necesitan un ayudo Sí, sí No sé yo Y este ya es para público O ya es de... Sí, sí, no Les solicitaron los vecinos Para... Venían ahí para cerrar Y ahí un forno Y ahí sí Eso es bastante antiguo también, sí Estos sí que son los dos dominios ¿Dónde estaba la tienda? ¿Dónde está ahora? Pues la tienda era aquí Aquí Una casa antigua Que había así de planta alta Y luego, claro, había también aquí Una casa Otra construcción Una cochera Y aquí un orrio Aquí estaba el orrio Aquí estaba el orrio Y prácticamente lo que era la tienda Era la casa Y claro, lo que me comentabas antes de... Aquí en este orro Donde se escondía el pan Sí, sí Que no se sabe muy bien por qué Ahí había que subir el pan al orro Y luego iban a buscar pan Un pan Pues a subir al orro, búscalo Bueno, también era una... Llegó una masera muy buena Para que se conservara bien Pero bueno, nunca... Había aquí una trabajadora Que llamaban Aurora Que no sé Yo creo que nunca cayó del orro No sé Tuvo suerte Porque todos los días subir y bajar Claro Pues al de aquella cielo sí Ramón murió El que la fundó Un año antes de... Un año antes de... Después de nacer yo, vaya Y entonces Pues con el tiempo Mi madre quedó aquí Porque ellos no tenían hijos Y entonces con el tiempo Pues se casó con mi padre ¿De dónde era tu padre? Mi padre era de aquí también ¿Y ahora la tienda quién la lleva? Y luego... Y ahora la tienda Pues la lleva aquí una Marta Preséntame Vamos a ver Vamos a ver cómo llegue La tienda que no paró desde el 1909 ¿Se puede? Hola Muy buenas Pues aquí está Marta ¿Qué tal? Marta Aquí la tenemos La que agarró el releu Que no me sale ¿Cuánto haz que estás aquí? Desde el 2020 Bueno, mira Llegaste con la pandemia Con la pandemia Valentía Y yo todo de pleno O sea, tú llegaste Agárreslo Y lo cojo en enero Y en marzo En marzo se cerró Por pandemia Pues nada ¿Y tuviste cerrado? ¿O podías? No cerré nunca No cerraste ¿Podías, atendías Y llevabas? Sí, sí, no Esto era esencial Alimentación y tabacos Y aquí siempre Siempre estuvo abierto Claro, madre mía Tuvimos la suerte Que no nos dio a ninguno A nadie de casa Ni a nosotros Entonces Estuvo siempre abierto Estoy importante Porque me tocabas la lotería Sí, sí, sí Igual así Porque la peña que tenéis La rifa de todo el pueblo Tenéis todas las terminaciones Lo que pasa es que Claro, aquí cuidado Hay que ¿Qué tal los teléfonos De los vecinos? Vamos a quitarlo No, no, no No se puede No, pues entonces así No pasa nada Que de vueltes ¿De dónde yes tú? Pues yo soy de una casina De aquí Del principio del pueblo Del Otero O sea, que todo Todo quedó en Todo quedó en el pueblo Ahí está Mira tú Por dónde Que me contaba Él que Claro, lleva desde 1909 Esta tienda abierta O sea, tú de nena Y de chavalina Claro, yo tenía que comprar Venías de aquí Yo trabajaba en una gasolinera Pero en la tienda En la tienda de la gasolinera Y por accidente Porque la perra Me rompió un dedo ¡Calla! Sí Estuve con Cuatro meses de baja Pero en la gasolinera No querían bajas Y te dijeron O te pones a trabajar Pides el alta O vas para casa Y yo como me voy a poner a trabajar Si estoy de baja Con un dedo Roto Entonces a la calle Pero en ese momento Ramón cerraba Bueno, que Las circunstancias Cosas de casualidad En esta tiendina Puedes encontrar De todo De todo Tú andes ahí al quite De las necesidades Que hay por temporada Supongo que en verano Habrá mucho también Para ir a la playa ¿No? Que venga Sí, en verano Vienen los veraneantes Los que pasan de paso Los que viven por aquí Que tienen casas Madrileños O sea que hasta flotadores Venderás Sí Calderos Y de todo De aquella Cuando estabas tú también Había de todo Este era el sitio de Sí, nosotros O sea Mi padre No tenía las cosas que tenemos Que teníamos nosotros Que va Además hay una anécdota De Madreñes Que había aquí Ah, sí Que Ramón de Rosa Comprara Madreñes Trajeron un saco de Madreñes Y vino una persona No sé si era mujer o hombre No sé El caso es que Sacó todas las Madreñes Que tenía Y marchó sin comprar Entonces él cogió Puso todas las Madreñes En saco Y mandóles por donde vinieron Nunca hizo vender Más Madreñes O sea que era Era de los comerciantes Que tenían ahí Sí, sí Era auténtico Y además mi padre Nunca más compró Madreñes Lo que pasa es que ahora No da nada a trabajo Lo que me daba trabajo Era cuando yo era joven Entonces sí Claro, porque tenías que Traballarlo tú Ahora de ahí Traballo ahí No, porque era otra cosa Me acuerdo que venía Todo a granel No era como ahora Que viene todo envasado Volverá al granel Yo creo que ya lo estás notando Porque también te vi Mucho producto a granel Pero es muy distinto Antes por ejemplo Nosotros vendíamos sal A granel De Matanza Y hubo que hacer en la cuadra Un depósito Solamente para el sal Arena de fregar Venía un carrillo Un carrillo Lo que era con dos burros Y traían un carrillo Con arena de fregar Eso ahora ya no se usa Ya Cocinas de carbón Sigue habiendo Pero ya no Aunque seguro que si busco Tienes Foster Sí ¿Ves? Claro Indie James Pues sabes que Yo voy a marchar Con unos calcetos Que los vi Ahí atrás Voy a Verás como verás Los calcetines Como Hombre por favor Te meto a mi Barreros así Pero Hombre Mira Esto como Oye Pues hala Ya tengo la temporada De colorinos Ya lleva esos calcetines Agárrame Agárrame Otro más Para llevar la media docena Escógelo tú Mira tú Además dicen ¿Por qué no olemos? O sea encima Ya lo tengo Pues otro Venga Búscame otro Hazme de estilista Pruebete Ahora desespera Búscame Mira Este no lo tengo Y es muy elegante Ala Ya los tengo ¿Quieres tú o no? Ya estamos Yo no puedo ser La reina De la tu vida Ni tú Una las más malas Como tolina Que en un podemos Pa' pegarnos Colmundio Somos pequeños Estoy en uno de los sitios De la mi infancia Y yo creo que De la infancia A la mocedad Del 90% de Asturias Maricruz Y Hilda El Molín del Puerto Vaya disgusto Que pillamos Cuando Marchó El Molín del Puerto Palamar ¿En qué año fue? En el 10 En el 10 En junio ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? De lo que llovió Pues llovió Empezó a llover A llover A llover Y fue Vamos Como si fuera Un maremoto Porque ¿Qué fue? Que vino De la Del pueblo Para abajo Claro Tú piensa Que yo llegaba De Oviedo De ver al marido Que estaba ingresado En Oviedo Y estábamos Mi suegro Muy mayoría Y yo en casa Y empezó a llover A llover A llover Una cosa exagerada Y subió El marido de Maricruz Y dijo Él necesitaba un pico Para romper Una rejilla Ya no dio tiempo Y ya desbordó Subió por ahí Para arriba Y ya Era como Como nada Como un tsunami Que venía Lo primero Que arrancó Fue El depósito Del gaso Que era De 2000 litros Y llevólo así Plaz Como una hoja Y a continuación Los coches ¿Había clientes En el...? Sí, había Éramos Seis Estaba una chica Conmigo Que estaba en la cocina Estaban los Los clientes Los cuatro Que eran Y estaba yo Y bueno Empezaba a subir el agua Llegó a un nivel Que ya teníamos Que salir Ya la cocina Ya era Ya el agua Llegaba al techo En el bar Iba saliendo Iba entrando Iba moviendo las mesas Y nosotros Por encima de las mesas Moviéndonos Hasta que llegó un momento Que ya Digo Ya vamos afuera Y pasamos ahí En una mesa Hasta que Vimos que bajara el agua Y yo entré en casa Y detrás de mí Dije yo Bueno Entrar Que yo conozco la casa oscura Entramos en casa Y nada más entrar Cayó la mitad del bar Madre de Dios Y nosotros ya Bueno Subimos a casa A casa A casa De mi tía Y luego ya Estando ahí Llegaron los bomberos Y ya no se vieron a todos Para aquí y para arriba Pero llegaron a las 3 de la mañana Después Porque yo la suerte fue Que ni marchó la luz Ni el teléfono Y yo llamaba Y te decían Estate tranquila mujer Que es en todo Asturias Estate tranquila Y yo decía Pero es que Hasta que un guardia civil De la comandancia De Gijón Lo oyó Que hubiera estado Aquí en el pueblo Y dijo Ir pa'l molín del puerto Que no pueden salir Ni por arriba Ni por abajo Y luego Otra particularidad El marido de Maricruz Pa' descanse Subió por ahí pa' arriba Y perdímoslo Y no sabíamos de él Hasta que un niño Que vive ahí Lo encontró Vino el helicóptero A buscarlo ahí Al Castro Al Castro Y llevólo pa' joven Pues Mancao No, no Mancao no Ya no Ni hablaba Ni nada Nada así Con una pequeña ansiedad Y frío ¿Quién abrió el molín del puerto? ¿Quién fue el que fundó En lo que fue el Chigro? Porque claro El molín del puerto Era un molín Era un molín Y hicieronlo pa' Molín de mar Por los mares No, no El molín de moler maíz Pero movíase Por el agua del regueru Del manantial Del manantial Exacto Hicieronlo pa' mi huela Cuando se casó Con 16 años Y luego Fundólu En vida de huelita Ya ella Por la ventana Vendía gaseosa No sé si No sé qué Y no sé qué más Y luego papá y mamá Fueron los que lo fundaron ¿Tú estabas en cocina? Sí Y tú Estabas en meses En meses Que es la cara Que hay más Y tú llegabas aquí Y decías ¿Apetez? Me dice Oye, ¿apetez? Un chargo Porque era lo que había entrado Era una maravilla Porque teníais El economato al lado Pegadín Y luego Les Llampares Fue una institución Aquí Porque yo No me acuerdo De decir en ningún lado Que había Llampares Nada más que aquí Tú sigues yendo a Llampares Yo sigo yendo a Llampares Yo cuando me da el norte Por ejemplo El sábado Fuimos ella y yo Bajo para el pedrero Y a mí ahí pasa todo Claro Yo tomo el aire ahí en pedrero Y vengo con Llampares Yo siempre tengo en el congelador Llampares Que el sabor es así De la señaldad Estabais diciéndome Que en esa uca Y ahí ¿Cómo se llamaban Esas pedras? Los yugos Los yugos Que ahí se lleve Una buena zona Para los perceros Sí Y esto era la cetaria Eso era la cetaria Que la regentaba Mi huelu Era el que llevaba la cetaria Traín De bañugues De verdicio Y todos los marineros Venían a traer aquí El marisco El marisco ¿Seguís yendo a Bañavos? Sí Aquí tiene que ser una maravilla Sí Porque si yo un rey Quechú de Asturias Y es muy secreto Mucho Pero bueno Ahora hay mucha gente A Bañase Ahí empieza Porque era un sitio Como que bueno Estaba ahí Que no A mí mi padre decía Que era un refugio de piratas Y yo creía Sí Todo el mundo lo decía Sí Volver a ver Abierto el molín del puerto Y es un sueño No Ya no Y es posible No Una época Y un momento de vida Que ahora ya no sería Actible No Porque Ya no sería lo mismo Ya Ella quedó viuda Y yo jubiléme Por la paz No por otra cosa Yo ahora vivo en Luanco No vivo aquí tampoco Pero bueno A la playina En las llampas Es una y otra A eso vengo Vengo Cada poco vengo Madre Estoy una maravilla Voy a quitar la gorra Para que me dé el aire Por todos los llavos Uy Necesitaba Yo voy a arles a Galle Sí Tenía falta de mar Bueno pero Tú dices a tu padre Y a tu madre Sí Que aquí tienen la casa Que pueden venir cuando quieran También no tengo la tele Van a venir Bueno pues que vengan Que vengan Porque aquí tienen su casa Sargos ahí en congelador Que va pescados El minierno Y gampars también Pues bueno ¿Cómo me presta? De verdad que para mí Hoy fue como volver a A cuando era nena Bueno Sí Esta cara siempre sonriente Pimki de pequeñina Pimki de pequeñina Pimki de pequeñina ¡Hola! ¡Madre! ¡Ole! Oye Les depilates Vayan guapes Que os pusisteis Estoy viendo yo ahí Les depilates Que estaban por la mañana Ahora pusieron Ser mucho más guapes ¿Qué tal? Bien, bien ¿Aquí más calentinos Antonio? No, yo ayer Yo iba a abrir Porque iba bien abrigado Bueno, este sitio Y una maravilla Increíble ¿Para qué utilizáis Esta sala? Porque en la otra Ya vi que hacéis actividades Esta tienen aquí Las amas de casa Se reúnen aquí Hacen manualidades Hacen sus cafés tertulias Bueno, actividades Durante el año Que están muy bien también Y de momento Nos arreglamos Con las dos Alternando así Depende para qué evento Claro ¿Cuánto tiempo tiene Esto inaugurado? Es que está guapísimo No, yo creo que No tiene un año todavía Estará al cumplirlo En realidad todavía No se inauguró Ah, no Estamos inaugurándolo nosotros De alguna manera ¿Cómo se llamaba El baile este que había Que se ponían En casa Armando? En casa Armando Aquí está Artemio Que lo puede explicar Había que tener cuidado Con... Sí, porque iban las madres Con las hijas Claro, claro Las controlaban A controlar Pues aquí un poco igual Hablando de madres y fíes ¿Dónde está Nayara? Nayara Ven acá Ven aquí tú también Porque a ti te debo una... Están en la llave de Yaviana Y cuando fuimos a grabar Para allá no saliste Pero oye La mejor amiga De aquí de Nayara Que ella es la fía de Marcelina Y que tú vas a seguir Con el testigo de los Percebes Sí Y ahorita vas muy disgustada Porque tu madre Mándote al instituto Bueno Y gustavos pueblos Porque eso A mí préstame Sí ¿Cómo que sí? Si me acabas de decir que sí Tienes sus cosas buenas Solamente sus cosas buenas Sí Bueno, bien El pueblo presta también Para la gente más nueva Sí Bien Vaya corte ahora Qué mal esto Qué vergüenza Un poco Bueno, hay futuro Por lo que veo aquí En el pueblo Hay muchos nenos y nenas Sí Ahora Bueno Con la pandemia Sirvió para alguna cosa buena También Que fue para atraer A mucha gente Que vivía En las ciudades A los pueblos Y está resurgiendo Todo ¿Y las fiestas ¿Cuándo son aquí? El 10 de agosto Pero bueno Aquí estamos de fiesta Siempre Aquí Aquí hacemos una fiesta Por cualquier cosa El divertido Y la culpable fue ella Sí Claro Bueno, ella y yo No hombre, pero claro Pero fue Sí, sí, sí Ella fue la culpable Bueno, quiero darles gracias A todos y a todos Muchos sitios no nos da tiempo a ir Pero amenazamos con volver Pero amenazamos con volver Sí, sí Amenazamos con Gracias de verdad Volveremos 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 ¿Hay fame? ¿Hay ganas de merienda? Sí Sí, casi acabamos de comer Pero venga Vamos a dar un poquitín A la fiesta ¿Podemos desmantelar la manifestación? Ya Es igual que en la tele Igual, igual Atiende Asturias Atiende Lo que falo No atrofara Aunque no soy Y os tengas Un chayingo A castellana Sé que Sufriste Abando Que Fusti Más Noche Que Alba Que Fisiste Toda Fechú Lo que Sentí Es Del alma Sé lo bien Pero el dolor Volvió Sete Una Mordaza Desiéndote A fuerza Asombrada Una Yacería Anazola Esa Yacería